En esta ocasión, bueno, la semana pasada los invitamos a la conferencia que se va a estar realizando mañana, conferencia por primera vez aquí en la provincia de Misiones, confianza total, y en el día de hoy estamos con las protagonistas de este fenómeno mundial que llegó aquí a la provincia de Misiones. Gracias a los medios de prensa, a las autoridades de LIPLICA aquí presentes, y saludamos y le damos la bienvenida a Verónica de Andrés, a Florencia Andrés, y por supuesto al presidente del Instituto Provincial Lotería y Casinos, el ingeniero Eduardo Torres, quien, bueno, dará inicio a esta conferencia. Bueno, hola nuevamente, hace un rato estuvimos conversando de otro tema. Hoy llegó el momento, para mí es un enorme placer presentar a Verónica Andrés y a Florencia Andrés, la autora del libro Confianza Total, al cual el LIPLIC ha contratado para dar las conferencias y el curso que... en la conferencia el día de mañana a las 19 horas y el curso el jueves y viernes. Y bueno, yo ya hablé hace... la semana pasada anunciando esta presencia. Creo que lo más importante para ustedes es que le hagan preguntas a nuestras visitantes, a quienes les deseamos que tengan una muy buena estadía acá en la provincia de Misiones, y que los misioneros, como siempre, a la gente de afuera la atendamos con todo cariño y con toda amabilidad. Así que bienvenidas, un gusto de tenerlos acá. Es un gusto enorme estar aquí. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la temática? ¿Y cómo saber el trabajo que han desarrollado? La conferencia Confianza Total de actualidad es mucho más que una conferencia. Es una experiencia en vivo donde lo que traemos son los principios de este libro, Confianza Total, que en la Argentina se ha convertido en un fenómeno editorial que va por su edición número 13, que también está saliendo en muchos lugares del mundo, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Grecia, en Brasil, en muchos idiomas. Y nosotros queríamos trasladar estos principios del libro, que están dando tantos resultados, a un formato en vivo. Y por eso empezamos en el Teatro Maipo, el año pasado en Buenos Aires. Y fue una experiencia extraordinaria, porque nos sorprendió la convocatoria, nos sorprendió que muchos días antes de la experiencia, las entradas estuvieran todas agotadas. La respuesta del público fue impresionante, con lo cual lo seguimos haciendo, lo llevamos a la costa, volvimos a hacer otro Maipo, y hoy estamos felices de haber sido convocadas por el ingeniero Torres con esta visión de traer esto, que está causando tanta sensación en otros lugares aquí a Misiones. ¿Por qué la gente debe concurrir? Bueno, nosotros creemos que la gente debe concurrir, porque, como decía Florencia, esto más que una conferencia es una experiencia, donde lo que nosotros nos hemos propuesto hacer es extraer los conceptos más importantes que están en el libro y ponerlos en un formato al alcance de todos. Es decir, estos conceptos le pueden transformar la vida a una persona desde muy joven, alguien que se inicie en un proyecto, alguien que tiene que decidir su vocación y su rumbo, hasta una persona grande que a veces piensa, yo ya estoy desmotivado, ya no sé cómo levantarme a la mañana y tener un proyecto nuevo. En realidad no tiene ni fronteras culturales, ni de edad, y de alguna manera es un compendio de conceptos que nosotros están sustentados con investigación científica, pero a su vez lo que les podemos contar es que nosotras los hemos usado. Para hacer nuestro proyecto una realidad. Nuestro sueño era llevar el poder de la confianza y las herramientas a cada rincón del mundo. Que hoy el libro esté en Grecia, muy pronto en Holanda, en Italia, en Alemania, en cada rincón de nuestro país, donde más queremos que se difunda. Eso fue parte de nuestro sueño. Y para llevarlo a la práctica utilizamos las herramientas que hoy queremos compartir con ustedes. Y de alguna manera el mensaje es, si nosotras pudimos, cada uno de ustedes también puede. ¿Esto tiene que ver con experiencias propias o con conceptos que se toman de la base psicológica, de la necesidad de vivir de la gente, o de la situación que se da que cuando hay diferentes estados sociales la gente busca una cara de salvación? En realidad, atrás de estos conceptos hay más de 25 años de investigación. Mi madre hace 25 años que se dedica a esto y ha investigado y trabajado con personas de los cinco continentes, de todas las edades y culturas. Y hay también atrás de esto mucha base científica. Somos profesoras universitarias, con lo cual a veces cuando nos preguntan, ¿esto es autoayuda? Decimos, en realidad no es autoayuda, porque son conceptos que tienen mucha investigación atrás. Por eso los podemos dar en una cátedra universitaria. A la vez, buscamos que fuera un formato muy entretenido. O sea, la gente que ha venido al teatro, lo último que se sorprenden mucho, porque piensan que vienen a ver una conferencia académica, donde sí se van a llevar conceptos académicos o revolucionarios, donde sí se van a sorprender con descubrimientos de la medicina y de la ciencia puestos a favor de la vida cotidiana. Pero por sobre todas las cosas se van a entretener, se van a emocionar, se van a reír, se van a llevar historias de vida reales y casos puntuales para que apenas salgan puedan decir a mí esto me sirvió. Yo hoy mismo puedo poner en práctica algo que escuché, algo que aprendí para mi vida, para mi familia, para mi equipo de trabajo, hoy. Florencia, ¿el argentino se desmotiva muy fácilmente? Creo que los seres humanos nos desmotivamos fácilmente. Uno de los secretos de confianza total está justamente en aprender a trabajar sobre los pensamientos. En el libro y en la conferencia, esto es un pequeño adelantito, les vamos a contar mucho sobre el poder de la mente y sobre cómo las neurociencias han descubierto que tenemos alrededor de 50.000 pensamientos diarios y que muchas veces, especialmente cuando las cosas no nos han salido bien, el 80% de esos pensamientos suelen ser negativos y acerca de nosotros mismos. Y eso es una fuente de mucha desmotivación. Ahora, ¿haben encontrado un origen de por qué hoy en día los libros más vendidos a nivel mundial son los de autoayuda? Mirá, nosotros la verdad, como te decía Florencia, no nos dedicamos mucho a investigar qué pasa con el fenómeno autoayuda porque consideramos que lo nuestro, si bien sirve para ayudar a las personas, pertenece a otro tipo de disciplina, más basada en neurociencias, en coaching y demás. Pero supongo que los seres humanos tenemos una necesidad de recuperar el poder interior que a veces le damos a las cosas externas. A veces pensamos que vamos a poder alcanzar una meta si alguien me ayuda, si consigo determinado crédito, si tengo suerte. Y entonces creo que llegó el momento, lo externo es tan inestable, y no solamente en la Argentina, en todo el mundo, que de alguna manera, gracias a los aportes científicos, hoy estamos en condiciones de decir qué podemos hacer los seres humanos para aprovechar mucho mejor esa red de neuronas que te decía Florencia. ¿Saben cuántas neuronas tenemos? 100.000 millones. Eso es similar al número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Entonces llegó el momento de aprender a utilizar ese poder que muchas veces no sabemos que tenemos. ¿Cómo hacer que nuestra creatividad esté al tope? ¿Qué hacer cuando las emociones son negativas? ¿Por qué trabajar con miedo no sirve? ¿Qué es lo que motiva a los empleados? ¿Qué es lo que hace que un estudiante pueda, después de un fracaso, ponerse de pie y volver a rendir el examen y triunfar? Yo he trabajado muchísimos años en el campo de educación. Entonces esto de la mente no lo estamos diciendo desde un lugar pseudo-romántico, sino que lo decimos desde un lugar muy concreto. ¿Cómo hacer que las emociones nos jueguen a favor y no en contra? Porque muchas veces lo externo nos va a jugar en contra. Fracasos vamos a tener. ¿Qué hacemos cuando tenemos un fracaso? Creo que llegó el momento que la gente tiene ganas de decir esto hoy lo puedo aprender. ¿Por qué es la neurolingüística? ¿Por qué usted hace programación neurolingüística? ¿Y la auto-lingüística? Nosotros no hacemos programación neurolingüística. No, trabajamos con los principios de coaching, de neurociencias, de liderazgo. De autoestima y motivación. De autoestima y motivación. Autoestima y motivación ha sido el campo mayor de trabajo mío en los últimos 25 años. Trabajos de investigación, trabajos de campo realizados. Es otra área. A veces se tocan. Puede haber conceptos similares, pero es otra área. Perdón mi reverencia, doctora. Lo importante, yo asistí a una conferencia, a la primera conferencia que hizo. Mi idea era que todos los gerentes de la empresa así, tanto de los 10 días antes no había más entrada. Y cuando cité cosas que me dejaron muy impresionado. El tema de cómo nacemos nosotros. Las libertades que tenemos. Cómo después los medios, la sociedad, la familia van condicionando nuestros comportamientos. Cómo vamos adquiriendo pensamientos negativos. Cuántos pensamientos negativos tenemos por día. Y lo importante es que nunca voy a olvidar que la mala noticia es la cantidad de pensamientos negativos que hay por día. Pero que decía la buena noticia, según la doctora, era que como era adquirido, todas esas cosas se podrían revertir. Así que me parece que hay cuestiones muy interesantes. La influencia, por ejemplo, en las relaciones laborales. En las inhibiciones de algunas personas para poder hablar. En el público, en la interrelación que puede existir, en el mejoramiento de todas las cuestiones. Los miedos que tenemos, cómo nos van condicionando. Y muchas veces uno ve en el trabajo, cómo le condiciona a mucha gente ese tipo de comportamientos. Que no fueron naturales de nosotros, sino que fueron adquiriendo durante toda la vida. Y que pueden cambiar. Y yo diría, ¿cuánto mejor podríamos vivir entre todos y ser más felices, tener más paz, si podemos solucionar esos temas? Entonces yo creo que cuando le escuché a ellos y había leído el libro anteriormente, creí que era fundamental para una empresa como esta y de acá tratar de proyectar y a otros sectores de la provincia. Porque en el curso que vamos a hacer, no solamente vamos a hacer para los funcionarios del IPI, sino que invitamos a gente de la Confederación Económica, a algunos profesionales, a distintas instituciones para que esto se pueda propagar. Y tratar de mejorar este mundo que estamos viviendo y que tanta negatividad nos vamos creando nosotros también. Así que, algo aprendí de ustedes. Aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Y lo que me impresiona es que lo que señala el ingeniero es el postulado central de confianza total. El postulado central dice que nosotros, los seres humanos, nacemos todos con confianza total. Que eso es lo que nos permite hacer los mayores aprendizajes en los dos primeros años de vida. Nos ponemos de pie, sabemos cómo dirigirnos de diferentes maneras a diferentes personas. Podemos aprender a hablar hasta cinco o seis idiomas si tenemos la adecuada exposición y sin una instrucción formal. Esos aprendizajes increíbles, cuando todavía no está formada toda la red de neuronas, somos capaces de hacerlo porque, como decía el ingeniero que lo entendió muy bien, nacemos sin miedo. Hay solamente dos miedos que son biológicos. El miedo a las caídas y a los ruidos fuertes. Aparentemente, todos los demás miedos son adquiridos. Y esta es la gran noticia, porque si son adquiridos, pueden ser desaprendidos. Por eso los invitamos a que vengan a la conferencia Experiencia Confianza Total, que se va a realizar mañana, porque ahí les vamos a dar algunas herramientas. No va a ser algo teórico, va a haber momentos de vivencia, va a haber momentos de emoción, va a haber momentos de casos reales, casos que nosotros tuvimos la gracia de conocer. Y esto es un poco para animarlos a que, bueno, usen estas herramientas porque funcionan. ¿Quiere realizar alguna otra pregunta? Bueno, la invitación está hecha, ya saben, mañana voy a recordar los datos. Mañana 27 de marzo a las 19 horas, una conferencia totalmente libre y gratuita para todo público. Cuando decimos para todo público es hombres, mujeres, jóvenes, adultos, profesionales, público en general, nadie se debe quedar afuera y es realmente una oportunidad que está a nuestro alcance. Por primera vez aquí, un fenómeno mundial, ahí veo que tienen algunos de los libros ya en otros idiomas. Bueno, realmente para aprovecharlo de parte nuestra, en el Centro de Comisiones y Eventos hay algunos datos por ahí para agregar, los colectivos 27, 28, 23 los llevan hasta allí. Pueden ir por Acceso Oeste o Ruta 12 de Avenida Ulises López. Muchísimas gracias y bienvenidas a la tierra colorada, a las chicas, un placer. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto al ingeniero presidente del EPLIC, el señor Eduardo Torres. Gracias a los medios de prensa, nos vemos mañana, así, en confianza total. Gracias, muchas gracias.